¿Y por qué hemos tenido que reunirnos con la reunión ahora? Pues nos reunimos de forma bastante habitual y creíamos que era un buen momento, empieza el cursivo político, viene un año muy complicado, con muchas actuaciones de cara a todas esas leyes que se quieren aprobar, y con un año muy electoral, y entonces creemos que era un buen momento para hacer reflexiones conjuntas y para ver si de alguna forma nos podemos coordinar para seguir haciendo frente a la pérdida de hechos que estamos sufriendo y a todas las agresiones. Pero en cualquier caso, todas las movilizaciones que se están llevando a cabo, ¿no parece que no afecte mucho al gobierno que se lleva adelante con sus andas reformistas? No, realmente no le afecta nada a este gobierno. Este gobierno solamente trabaja de viernes a viernes metiendo decretos. O sea que está claro que un gobierno que ven dos millones de personas a la calle, como pasó el 22M, y la única preocupación era provocar para que hubiese conflicto, pues está claro que no, que está trabajando de otra forma y está pendiente de otras cosas, ¿no? Pero lo que sí que es evidente es que están subiendo cosas en este país, que no es que lo veamos nosotros, que la estamos viendo todos, ¿no? Y que todos vimos en la calle 22 a muchas personas, mucha gente que está muy indignada, muy indignada por las agresiones que están surgiendo a todos niveles, a nivel laboral, pero también a nivel social, de enseñanza, de sanidad, de vivienda, de decisión como la ley contra el aborto y demás, ¿no? Y entonces la gente está cansada, ¿no? Esta gobierno quiere ser ciego ante eso y quiere ser autoritario, como está siendo, y hay gente que entendemos, hay organizaciones como el SIGIERA Unida y como este GTI y como otras muchas más, que entendemos que esto tiene que tener ya un límite. Entonces estamos dispuestos a seguir, a pesar de que ellos no quieran escuchar ni ver, nosotros estamos dispuestos a seguir adelante y a seguir movilizándonos porque creemos que tenemos razón, ¿no? Vamos a seguir apostando por las marchas de la dignidad del 22M y vamos a seguir apostando por la humanización. Vamos a seguir a la calle contra la represión, no se puede meter a los sindicalistas en la cárcel por defender un derecho a la huelga. Vamos a seguir apostando por el derecho a decidir de la mujer contra la ley de aborto. Vamos a seguir apostando porque hay que tener otro empleo, hay que tener otra calidad de empleo. No se puede seguir acentuando el parvo, se está acentuando siendo cotizante, ser asocial y además siendo el empleo más precario. Y vamos a seguir en esa línea, ¿no? Y vamos a intentar coincidir con todos aquellos que creemos que podemos coincidir. Y ese es uno de los motivos fundamentales para estar aquí hoy hablando con Iquia Unida, ¿no? ¿Alguna fecha en concreto? ¿Alguna fecha en concreto? Sí, hay actos en concreto. Ahora, va a haber una monarización que vamos a hacer en todas las delegaciones de gobierno el día 30 contra la represión. Bueno, hoy esta tarde hay una manifestación en Vallecas en defensa del compañero Alfón que está sufriendo la presión en un piquete de huelga. El día 11 de octubre vamos a manifestarnos también a nivel europeo contra el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Bueno, no estamos de acuerdo tampoco. El día 28 va a haber manifestaciones descentralizadas contra el aborto, contra la ley del aborto. El día 29 de noviembre las marchas se van a manifestar en todas las ciudades de todo el país para seguir defendiendo esa dignidad, ¿no? Esa dignidad que creemos que hay que defenderla, ¿no? Y seguimos trabajando para que haya humanizaciones generales, huelga general. Nosotros entendemos que hay que conseguir que de aquí a primavera todas las organizaciones, todos los movimientos sociales, todo el mundo vea que hay que defenderse y que no hay que seguir permitiendo las agresiones que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, con la mayor coincidencia posible, por eso estamos hablando, ¿no? Porque creemos que esto no es una cuestión de unos cuantos, creemos que es una cuestión de todo, ¿no? Y tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso permita que los ciudadanos tengan el futuro mejor posible, ¿no? Porque ahora tenemos un futuro totalmente incierto, ¿no? Gracias. ¿Podría repetir un momento el nombre de la tarde o por favor de la tarde? Sí, José Manuel Muñoz Poliz, secretario general de CQT. Gracias. Bueno, voy a tener alfa, ¿no? Vale, alfa. Ah, sí. Bueno. Esta tarde hay una concentración por lo de alfa en libertad. Es uno de los represaliados de la huelga general. Bueno, nosotros… Hay una línea habitual de Izquierda Unida y de CQT que venimos con cierta periodicidad manteniendo encuentros para valorar de manera común, tanto política como sindicalmente, de la situación del país y especialmente la situación de la clase trabajadora. Y hoy el encuentro que hemos tenido pues va en esa dirección. El análisis en el que compartimos es que el deterioro social, el deterioro laboral, se continúa produciendo en España, que los salarios siguen bajando, que no se está recuperando la economía, que lo de las raíces vigorosas es una patraña que está contando el Gobierno y que continúan las mismas condiciones de deterioro laboral y social porque no han cambiado las políticas fundamentales del Gobierno. El Gobierno, lo vamos a ver seguramente en los siguientes presupuestos generales del Estado, va a volver a insistir en una política de recortes porque está comprometido con la propia Unión Europea, por el propio programa de estabilidad y por el propio techo de gasto que ha fijado en los presupuestos para este año y no modifican su hoja de ruta. Por tanto, en ese análisis nosotros estamos apostando por seguir insistiendo en la línea de la movilización y en esa dirección vamos a trabajar de forma común en las marchas por la dignidad para el día 29 de noviembre para conseguir una gran movilización lo más unitaria posible en España para que de alguna manera esos ejes importantes con los que nosotros también hemos arrancado la campaña de pan, techo y trabajo podamos conseguir una línea de presión importante al Gobierno para que consigamos hacerlo realidad como sabemos que será posible con este Gobierno, pero evidentemente servirá para la toma de conciencia de la gente y para decirle también a la ciudadanía y darle esperanza de que es posible cambiar la realidad del país cambiando al Gobierno. Trabajaremos por tanto en esa dirección y mientras tanto en las iniciativas parlamentarias si alguna iniciativa plantean los compañeros y compañeras de CGT en este periodo de tiempo pues como siempre estaremos aquí y en aquello en lo que tengamos coincidencia que insisto es en parte fundamental y mayoritaria de la situación política española y en lo concreto, en propuestas concretas, pues tienen a su disposición el grupo de la izquierda plural para llevar iniciativas a este Parlamento, aunque sabemos que son testimoniales en muchos casos o en la mayoría de los casos, porque el rodillo del Gobierno del Partido Popular se sigue aplicando de una manera totalmente implacable. Yo quería preguntarle por su opinión sobre el nuevo nombramiento de Cañete en Bucelas. Bueno, al final es comisario, ¿no? Cañete quería ser comisario y hubo muchos debates si iba a ser candidato o no del Partido Popular por el tema de si le daban una comisaría o no. De cualquier forma, yo creo que la comisaría que le dan a Cañete es una contradicción en la propia comisaría. Es la comisaría que lleva el cambio climático y al mismo tiempo es la comisaría que lleva el tema energético, ¿no? Y a veces se compatibiliza muy mal el tema energético y el cambio climático porque cuando se entra en contradicción en esto, generalmente siempre gana el sector energético, es decir, el que camina en la dirección contraria al cambio climático. Dicho eso, el personaje, el representante en este caso, y digo personaje no en sentido peyorativo, Cañete, no es la persona tampoco más adecuada para una comisaría de estas características. En primer lugar porque representa a un gobierno que es antipolítica de energías alternativas. El mayor ataque a las energías alternativas en nuestro país se lo ha dado al gobierno del Partido Popular porque es un gobierno pro-fracking, está de acuerdo con el fracking, por tanto está de acuerdo en seguir buscando fuentes de energía, de bienes finitos que se acaban y que además están generando problemas en las propias estructuras geográficas de los territorios y de las zonas. Y en tercer lugar es que el señor Cañete es un señor que ha tenido, no sé si mantendrá todavía, acciones en empresas petrolíferas. Por tanto, no es compatible lo que es la defensa de los intereses petrolíferos en este caso y de este tipo de energías con lo que es la defensa frente al cambio climático que le tocaría desempeñarla al señor Cañete. Por tanto, malos tiempos se prevén en lo que tiene que ver con esta comisaría en manos del señor Cañete. No consideramos que sea, ni mucho menos, el candidato más adecuado para llevar una comisaría. Repito que en sí misma ya es una propia contradicción. Yo quería saber, no sé si ayer, si es así, y lo que me lo pregunto, ¿valoraste la decisión de Diana Botella? No, no, no sé si la habrá valorado algún compañero o compañera más de la izquierda plural, pero yo personalmente no, estuve viendo ayer, conocí la noticia y hombre, Diana Botella entró en la alcaldía por la puerta de atrás. No sé por qué puerta sale ahora en este momento, pero cuando ya dice que no se va a proponer como candidata, es que probablemente si Diana Botella hubiera sido la candidata en el periodo anterior, probablemente no hubiera sido alcaldesa por la puerta de atrás en el Ayuntamiento de Madrid, porque yo tengo una duda razonable de que le pudiera haber votado la gente. Probablemente entre las razones que ahora puede empezar para que no sea candidata ya de nuevo y anuncie esta decisión a la Alcaldía de Madrid, es que tienen previsto que la Alcaldía de Madrid ya tienen perdida, y mucho más con la propia Ana Botella. Eso es la reflexión inicial que nos viene a la cabeza y seguirá dejando un ayuntamiento en duda o hasta las cejas, como lo dejó el señor Gallardón, que es un ayuntamiento que tiene la mayor deuda porcentual de España, me parece que debe estar en torno a un 20% aproximadamente de toda la deuda de todos los ayuntamientos, la tiene el Ayuntamiento de Madrid. Y eso es una carga, sin ninguna duda, para el siguiente gobierno, que esperemos que sea de un gobierno radicalmente diferente al gobierno que hemos tenido en el Ayuntamiento de Madrid para gestionar, yo diría que con más dignidad y con más honestidad, lo que son los intereses de los madrileños y las madrileñas. Mañana se reúne el gobierno, PSOE y PP para hablar de regeneración democrática. No sé si a ustedes les han citado ya, si es así, si piensan acudir al encuentro, y que esperan de la reunión de mañana. No, nosotros no nos han citado todavía. Es que, de verdad, escuchar que el PP quiere hablar de regeneración democrática hay que hacer un esfuerzo intelectual muy importante para poderlo asumir. El PP, que tiene en la cabeza y lo ha anunciado mucho, y ahora parece que ha ralentizado la posición, pero está ahí, cambiar los alcaldes, cambiar la ley electoral para elegir a los alcaldes por el sistema mayoritario, no quiere regenerar la democracia, quiere degenerar más la democracia. Por tanto, está en contra de lo que pide la calle y de la mayor democratización que pide el país. El PP quiere, de alguna manera, seguir manteniendo el poder, no ya de las alcaldías, sino de todos los ayuntamientos que pueda. Y quiere mantenerse poder no solamente porque le quiere dar caprichosamente un golpe a la democracia, sino que lo que quiere, de alguna manera, es seguir preservando los intereses que hay detrás de los gobiernos municipales. Quiere preservar todas las privatizaciones que ha hecho el Partido Popular. Quiere preservar el urbanismo, que es muy importante en los municipios, y quiere preservar el clientelismo que tiene dentro de los propios ayuntamientos. Por tanto, es un golpe de Estado en toda regla lo que quiere dar, es degenerar la democracia, y sobre eso, Izquierda Unida y la izquierda plural, no tenemos nada que hablar. Sobre otras cuestiones, sobre indulto, sobre el tema que quiera plantear, de gastos electorales, sobre el tema de aforamientos, nosotros le haremos, si nos llama, nuestra propuesta, pero insisto en lo que tiene que ver con la degeneración de la democracia, que no cuente ni con Izquierda Unida ni con la izquierda plural, porque no vamos a estar, en ese sentido, de alguna manera, bailándole el agua, ¿no? y además, el PP no puede darle lecciones a nadie en este país de regeneración democrática, mientras no regenere su propia situación que tiene en Génova, con la financiación ilegal que ha tenido, con la trama de corrupción en Génova, y que todavía es un tema que no está resuelto y que debería estar resuelto ya a esta altura de los tiempos, porque no hay que olvidar que eso, esa financiación ilegal, es la que le ayudó a ganar las elecciones, con las que hoy tiene 186 diputados, y está haciendo esta política tan importante de destrozos contra la mayoría social de nuestro país. Así que entendemos que, una vez se hayan reunido con el Partido Socialista, les llamen a ustedes, ustedes van a decir que no se sientan en la mesa. Bueno, nosotros no nos sentaremos a negociar sobre lo que tiene que ver con la degeneración de la democracia, y le daremos nuestra propuesta, en todo caso, en lo que tiene que ver con los tres elementos que decía anteriormente, si son los que plantea, pero es que no conocemos el orden del día, habla únicamente de regeneración democrática, y por supuesto le plantearemos que, por ejemplo, la comisión de investigación que le hemos pedido en el Parlamento que se constituya para investigar la financiación ilegal que han tenido los partidos políticos en este país, pues nos lo han negado, y por tanto, si quiere hablar de regeneración, hay que hablar de estas cosas, y yo creo que de estas cosas no son de las que quiere hablar precisamente el Partido Popular. Lo veremos, vamos a ver el orden del día, nos sentaremos para decir, nos sentaremos tal vez no para decir la izquierda unida, la izquierda plural negocia con el Partido Popular no sé qué cosas. Hablar, hablar, el titular, ellos quieren una foto, y ellos quieren la foto de que se sientan a negociar la regeneración democrática de este país con los grupos del Parlamento de España, y para esa foto con nosotros no cuentan. Ahora, eso no quita que nosotros le demos nuestras iniciativas que tenemos que ver en los temas que sí entendemos que son importantes, y en todo caso, esos temas no se deben negociar en una mesa previa, esos temas tienen que ir a proyecto de ley y en todo caso, ahí en la negociación en la Cámara, con luz y taquígrafos, lo veremos en ese sentido. Pero vamos a esperar que nos convoquen, que nos digan el orden del día de lo que tenemos que hablar y después iremos, iremos, pero desde luego iremos a explicar esto que os estoy llamando. Porque a UPyD sí que le han llamada, ¿a vosotros no? A la hora que llamamos, no. Vale. Gracias. A UPyD sí. Sí, a UPyD sí. Vale. Gracias. 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 No.